Les deseo que todos sus deseos se hagan realidad, que sea Navidad todos los días y que la serenidad y alegría de estas fiestas les acompañe en cada momento de su vida. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, de parte de su amigo de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato. También queremos mandar un saludo para todos nuestros suscriptores y en especial para Gabi Esquiche, Ramiro Esquipia, José Rivera, Daniel Telad, Teresa Descherry, Celci Ramírez, Mari Rodríguez, Lorena Vallejo, José Rivera, Ishaiz Lara, Santiago Hernández, Azteca Quiroz, Mari Rodríguez, Bárbara López, María Almanza, Davey Eldoc, y para todos los demás que nos faltaron, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Amigos, les habla su amigo Alex, de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato, para decirles una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Esperamos que estos días sean de dicha y felicidad para todos ustedes, son nuestros mejores deseos. Los paisanos que están fuera de nuestro pueblo, desearles una Feliz Navidad, también un próspero Año Nuevo, que todo sea de dicha y felicidad en este día. También queremos agradecer a todos ustedes por seguirnos en esta página, su página de Valle de Santiago, y esperamos que lo sigan haciendo el año siguiente, que nos sigan apoyando para ser más grande. Esperamos que el año siguiente sea mejor para todos nosotros. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, de parte de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato. Felicidades. Hasta la próxima. Bye. Feliz Navidad. Ho, ho, ho. Fa, la, 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 la Gracias por ver el video.